¿Cuántos cuadrados distintos puedo hacer en ese geoplano? Para unos talleres y con el que aprendí también muchísimo. En el enlace tenéis la entrada en el blog en la que se desarrolla toda la idea y podéis tener estas imágenes. Fijaos, aquí hay una cosa muy curiosa, esto es tecnología de los años 50, los geoplanos estaban inventados pero Gatteño fue el que más los expandió por todo y se dejaban de usar en primaria y en secundaria. En este problema hay una pregunta que es interesante, que es distintos. En un primer momento tú no aclaras a qué te refieres con distinto, dejas que los alumnos elaboren qué entienden ellos por distinto. Fijaos, cuando el problema evoluciona se llega a esto. Es una imagen que además cuando la compartí en redes sociales tuvo muchísimo éxito, porque es una imagen prácticamente de arte matemático. Hay varias soluciones sorprendentes, porque claro, primero nos damos cuenta de que por estar en distinta posición en un geoplano no se es distinto. Por verse girado tampoco se es distinto. Entonces, ¿cuándo es distinto? Pues es distinto cuando tiene distinto tamaño. Pero claro, surge la pregunta de cómo medir ese tamaño. Entonces surge y es mejor no dar tú la pista para que sean ellos los que la elaboren, los que hagan trabajo de matemáticos en el aula. Esto lo he planteado tanto con chavales de primaria como con chavales de secundaria, el problema funciona muy bien. Ahora, fijaos, si nos dedicamos solamente a coleccionar soluciones, hay 11, por cierto, la misma que aquí, porque de hecho esta foto está tomada después de esta. Si nos paramos solamente a mirar cuántas soluciones tiene el problema, soluciones tiene el problema, tiene 11 soluciones distintas, generaremos una imagen tan bonita como esa, que es una imagen para mí, a mí me gusta mucho, pero verdaderamente hay muy poquito aprendizaje de la mera colección de soluciones o de la mera comprobación de que las soluciones lo son. O sea, venga, ¿cuántas tienes? ¿11? ¿Has llegado? Venga, siguiente problema. Yo este, esto además, además que ahí en la imagen se mezcla todo y uno sabe si uno está repetido o no está repetido, este problema lo acompaño siempre de un geoplano de papel. Yo les doy un geoplano de papel, una hoja de puntos, un geoplano de papel para que ellos vayan sacando, les pido que lo hagan y es muy curioso porque los chavales me hacen mucho caso a esa instrucción y los maestros muchas veces no me hacen ningún caso a esa instrucción. Los maestros, los profesores de secundaria, prácticamente los de matemáticas, no me hacen ningún caso a esa instrucción y siguen pa'lante, pa'lante, pa'lante buscando soluciones como si no hubieran mañana. Y no se van al papel. Pero claro, si te vas al papel, que no es un buen punto de partida para este problema, pero es un muy buen punto de llegada, te encuentras esta situación. Te encuentras que tienes ahí el cuadrado unitario, que es la razón por la que hablemos de una unidad cuadrada, el cuadrado de 2 por 2, que tiene, claro, 1, 2, 3 y 4, tengo un pulso para robar panderetas, 1, 2, 3 y 4 cuadrados unitarios, es el cuadrado de 4 unidades cuadradas. Te encuentras este de aquí, que es interesantísimo el debate entre los chavales de si ese ya está o no está, porque como esta línea une dos puntos contiguos, aunque sea una diagonal, ellos dicen, ese es el cuadrado de 1. Y entonces te ves en la obligación de desmentirlo. Y claro, y los de secundaria, que matamos moscas a cañonazos, decimos, terema de Pitágoras. Y dicen, no, no hace falta, ni siquiera hace falta terema de Pitágoras. Coges el cuadrado unitario, lo pintas y te das cuenta de que está formado por 4 medios cuadrados. Medio cuadrado tiene media unidad, o sea que ese es el cuadrado de 2. Esto ya está elaborado, esto lo he hecho yo. Pero ellos, que lleguen a esta imagen y que vayan localizando los que les faltan. Claro, de entrada estos 5 salen del tirón, oye, pero estos 6 no salen. Y el proceso para generarlos es riquísimo. Por ejemplo, en ese proceso se incluye la idea de que puedes obtener, por ejemplo, vamos al de 10. ¿Cómo sé que es el de 10? Parto de 1, 4 por 4, que tiene 16 unidades cuadradas, y le corto 4 esquinas, que son un triángulo rectángulo. Y que como triángulo rectángulo y más figuras, son medio rectángulo de área. Tiene base 3, tiene altura 1, base por altura partido por 2. Ya, pero no seamos tan simplistas. Nada de la fórmula. Base por altura partido por 2 es que es medio rectángulo de 3 cuadrados. O sea que mide 1,5. Así que si a 1,16 le quito 1,5 y 1,5 y 1,5 y 1,5, estoy quitando 6 unidades cuadradas y por tanto el que tengo ahí es de 10. Está marcado también el interior porque se puede hacer el proceso construyendo, en vez de recortando, se puede hacer construyendo desde dentro y es también interesante. Y la pregunta es, siempre, 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 ¿cómo has llegado a la solución? ¿Alguien lo ha hecho de otra forma? ¿Alguien tiene alguna otra solución? No es cuántas soluciones tienen ni cuáles son. Como decíais, efectivamente suelo mirar al suelo. No voy a entrar en el hashtag por ganar tiempo y así poder dedicarme un poquito más a la parte más tallerística de esta actividad. Pero realmente si entráis, bueno, si voy a entrar, jolín, que es lo que más me gusta a mí de la vida, enseñar mis cosas. Ahí eso enlaza con un sitio donde yo también me estoy explayando últimamente, que es Instagram, donde puedo colgar todas las imágenes de las cosas que voy viendo. Pues sin ir más lejos, este hashtag, hay mucha gente que colabora con él, pues voy colocando cosas que veo por el suelo. Y una de las cosas que veo por el suelo son las disposiciones rectangulares, que son curriculares, en este caso del currículo de primaria, y que me generó, por ejemplo, una anécdota muy divertida. Yo le contaba a un grupo de maestros de primaria de la Comunidad de Madrid que me gusta observar los patrones, sobre todo los patrones rectangulares que encuentras por el suelo, me gusta contar, a lo mejor es un poco toc-toc, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces me dice una maestra allí por el fondo, saca del bolso el decreto 89-2014 de currículo de la Comunidad de Madrid y me dice, entonces, ¿es por esto que dice que los niños deben reconocer las disposiciones rectangulares como fruto de una multiplicación y viceversa? Y digo, exactamente por esto. Digo, ¿llevas siempre el decreto 89 en el bolso? Me dice, no, solamente porque iba a verte. Pero claro, verdaderamente, aprovechar que un elemento urbanístico, como una baldosa de botones, que he aprendido que se llama así, tiene distintas configuraciones de filas y columnas, me puede servir no solamente para repasar las tablas de multiplicar, que ya es algo, me puede servir para darme cuenta que el mundo se constituye, se forma de estos elementos, de estos patrones. Me puede servir para entender que hay matemáticas en el mundo que nos rodea, para resolver problemas reales, por decirlo de alguna forma. Esta mañana, entrando aquí, pues he hecho también una foto de la entrada por ahí abajo, estos son los más destacados. Mira, esta, por ejemplo, estaba ahí en la puerta de Muncid, encontró esta, que en este caso no es una disposición rectangular y no es un producto de nada y que, como hay gente que me hace notar, me encanta la naturaleza salvaje abriéndose paso, ¿vale? Entonces, claro, pues aquí, además de cuadrados concéntricos, que es lo que yo primero veía, puedes observar más cosas y cada uno es libre de observar esas cosas y hacerlas notar, ¿no? Entonces, pues es una manera también de construir matemáticas en red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!